Luego de 65 capítulos en donde hemos conocido la maldad que encierra a la gente millonaria que se une a sectas para tener riqueza y poder, esto con el fin de saciar esa sed que tienen de poseer todo lo que alguna vez desearon, sin saber que lo malo tiene consecuencias Muestra de ello es que ahora veremos el trágico final que tendrá Arturo quien es el actor Francisco Avendaño que interpreta al padre de Ruth el cual casi casi la obligó para que tenga una relación con Jorge de Martino el hijo de Enrique de Martino, el hombre más poderoso que comanda una secta dedicada a una entidad maligna llamada Bael que busca hacer pecar a las personas para así hacerse más fuerte con los tributos que le ofrecen a cambio de favores que muy pocos pueden tener He aquí cuando Arturo por entregar a su hija a Jorge terminará perdiéndola porque en los avances que ya nos han mostrado vemos como Enrique le reclama a Gerardo el protector de Bael que su hijo se ha convertido en un asesino todo esto porque Jorge hará un sacrificio para entregar a Ruth con el demonio Bael y así poder tener el favor que quiere ya que está obsesionado con ser el tercer portador de dicha entidad esto no servirá de nada porque Ruth al que ama es a Carlitos y aparte Jorge no ama a Ruth por lo que será en vano este tributo ya que los que hemos seguido esta trama sabemos que para ser el portador tienes que entregar un alma pura que te ame o que tú la ames para que así sufras y bajo ese sufrimiento seas digno de que Bael entre en tu cuerpo por esta razón es que ahora Arturo será quien sufra la pérdida de su hija dime que te parece el trágico final de Arturo y crees que muera Ruth o sea Carlitos cuéntame tu opinión en los comentarios adiós el un 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 Gracias por ver el video.